La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. El libro bíblico del Apocalipsis está cubierto de misteriosos símbolos, bestias de muchas cabezas, langostas que castigan pueblos, estrellas que caen del cielo y una montaña ardiente que cae al océano y destruye un tercio de la vida del mar y a un tercio de todos los barcos. El Apocalipsis es realmente un libro inusual. Algunos lo ven aterrador, otros lo descartan como una obra de un demente del primer siglo. Muchos lo encuentran imposible de ser entendido y terminan dándose por vencidos. El gran científico inglés Isaac Newton escribió un libro intentando descubrir sus misterios, pero admitió que sólo podía ser entendido en su momento preciso de la historia. Sea cual fuere la opinión, la mayoría piensan erróneamente que no tiene nada que ver con sus vidas. ¿Pero es esto así? ¿Es posible descubrir los mensajes de este libro, que fue escrito hace más de 1900 años atrás? ¿Y tendrá algo que ver con su propia vida y la de sus seres queridos? La respuesta puede sorprenderlo. En el programa de hoy, veremos que este misterioso libro puede ser entendido. Permítame alentarlo, pero además advertirle. Entender el Apocalipsis no es el resultado de una educación universitaria o de un gran intelecto. Los grandes genios del mundo no pueden entender su mensaje. Pero una mente humilde, sumisa a la voluntad de Dios, sí puede. Quizás le suene extraño. Pero le demostraré desde las páginas de la Biblia por qué esto es así. En el programa de hoy, veremos lo que encierra el futuro para la humanidad, si no nos despertamos y cambiamos. Un mensaje acerca de la peor tribulación que el mundo haya encarado puede sonar aterrador. Quizás quiera correr a esconderse o simplemente cambiar el canal. Pero lo que le voy a demostrar hoy, en las páginas de la Biblia, va a acontecer. Aunque usted cambie el canal o no. Pero si sabe lo que se aproxima, también podrá entender que existe una forma de escapar. Así es, el Apocalipsis explica que existe una forma de escapar, aunque no es de la forma que la mayoría piensan. Y realmente existen buenas noticias después de este tiempo de tribulación sin precedentes. Es difícil entender en nuestro tiempo presente que un tiempo de paz y armonía vaya a tomar lugar. Pero este es el último desenlace pronosticado en este misterioso libro de Apocalipsis. Esta información es vitalmente importante y usted no se la debe perder. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Una calurosa bienvenida para todos al Mundo de Mañana, desde todos aquí en la Iglesia del Dios Viviente, patrocinadores de este programa. Especialmente para aquellos que nos escuchan por primera vez. Llamamos a este programa El Mundo de Mañana, ya que gran parte de nuestro enfoque es el mensaje profético de Jesucristo, que declaró el Evangelio, o sea las buenas nuevas, del reino de Dios que se aproxima a esta tierra. Estas son buenas noticias, magníficas noticias, que se avecinan para la humanidad. Y el libro del Apocalipsis, el cual es el tema del programa de hoy, se extiende hasta el futuro, cuando la paz y la armonía vendrán a este planeta en conflicto. Pero también revela que vendrá un tiempo de tribulación que simplemente es difícil de imaginar antes que comience la paz y la armonía. Una de las grandes victorias de los poderosos aliados durante la Segunda Guerra Mundial fue descifrar la máquina de código alemana Enigma. Parecida a una antigua máquina de escribir, cuando se pulsaba una letra, aparecía una letra distinta, y fue diseñada para que nunca apareciera la misma letra en la misma secuencia. Y era considerada imposible de ser descifrada por el enemigo. Pero, en un periodo de aproximadamente un mes, los descifradores de código británicos resolvieron el misterio de cómo funcionaba. Para llevar esto a cabo, Inglaterra reunió a los mayores genios de ese entonces, y otras naciones hicieron lo mismo intentando descifrar los códigos de sus enemigos. Lo sorprendería si le dijera que todos los genios que podría reunir la humanidad hoy en día no podrían llegar a descifrar los secretos que contiene el libro del Apocalipsis. Incluso los que descifraron el código de Enigma no podrían descifrar el código del Apocalipsis. Pero si este es el caso, ¿qué esperanza puede tener usted en entenderlo? Sorpresivamente usted puede, pero, así es, pero, Cuando el tema es entender la profecía bíblica, nos son informados dos aspectos específicos. Primero, las profecías generalmente son selladas hasta un periodo de tiempo específico. Y segundo, sólo los sabios podrán entender. Con respecto al primer punto, encontramos en el libro bíblico de Daniel, un libro que profetiza algunas de las cosas encontradas en Apocalipsis, que las profecías entregadas a Daniel serían selladas hasta los tiempos del fin. Notemos esto en Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En otras palabras, el significado no será clarificado hasta que se acerque el tiempo en que ocurra esta predicción. Luego nos es dada la descripción del tiempo del fin. ¿Alguna vez escuchó una mejor descripción de nuestra era? Estamos viviendo en los tiempos cuando muchos corren de aquí para allá y el conocimiento es explosivo. El número de aviones en el aire registrado en cualquier momento y en cualquier día de la semana es astronómico. El número de automóviles que usamos como transportación es incalculable. Podemos viajar cientos de millas o de kilómetros en cuestión de horas. Los trenes y subterráneos transportan a millones de personas cada día. En cuestión de incremento del conocimiento, es difícil mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías e innovaciones. Nunca en la historia de la humanidad hemos visto el aumento del conocimiento en tan increíble proporción. Después de describir cuándo ocurrirían estas profecías, somos informados en Daniel 12, versículos 9 al 10, que sólo los sabios entenderían. Vemos que hay un contraste entre los impíos y los entendidos. La Biblia es un libro como ningún otro. Es necesaria una dimensión espiritual para poder entenderlo. Y esa dimensión espiritual va mucho más allá del intelecto humano. Así es, el entendido podrá entender. Pero, ¿cómo define la Biblia a los entendidos? ¿Serán descifradores secretos de códigos que se esconden del público? ¿Serán profesores universitarios o eruditos en investigación bíblica? No, de acuerdo con la Biblia. Proverbios 9, versículo 10, nos informa lo siguiente. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El apóstol Pablo explica un misterio que casi nadie puede entender. Nos dice por qué el hombre es tan distinto del animal y por qué la capacidad intelectual normal del hombre no es suficiente para entender a Dios y poder descifrar el misterio de su palabra, como ser el libro del Apocalipsis. Existe un notable pasaje en la Escritura que explica por qué hay gente que con intelecto mediocre puede entender, mientras que otros con superiores intelectos no pueden. Note este pasaje en Primera de Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos se detienen aquí y aceptan que las cosas profundas de Dios van más allá de su habilidad para entender. Pero después de citar este pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia, Pablo continúa explicando que nosotros podemos entenderlas, y aquí tenemos cómo. Así es, es a través del Espíritu de Dios que podemos entender. Pero, ¿qué significa esto? Consideremoslo. Los animales son criaturas excepcionales, especialmente las clases domésticas como los perros y los gatos. Le dan a sus dueños una gran cantidad de entretenimiento y de compañía. Los entrenamos para que hagan increíbles cosas. Los delfines y las ballenas son entrenadas para hacer actuaciones. Los halcones son usados para la caza y los cormoranes para la pesca de peces. Aunque el mundo animal es extraordinariamente maravilloso, los animales no se encuentran al mismo nivel de inteligencia que el hombre. Los pájaros pueden volar, pero no pueden construir naves espaciales que viajen a la luna y regresen seguras. Los chimpancés son divertidos, pero no pueden edificar un hospital o diseñar un automóvil. Las aves hacen nidos muy intrincados, pero cada especie hace su propia clase con su propio tipo de materiales. Claramente existe un golfo, un gran golfo, entre el ser humano y el reino animal. Pero ¿cómo explicamos el hecho de que algunos animales tienen cerebros más grandes que el hombre, pero no pueden hacer lo que hace el hombre? Pablo nos da la respuesta en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Existe un componente que no es físico en el cerebro humano, que lo potencia a entender lo que no puede ningún animal. Y así como podemos entender el conocimiento humano a causa de aquello que llamamos software humano en nuestro cerebro, debemos poseer el software de Dios para poder entender las cosas de Dios. Pablo continúa en el versículo 11 diciendo, Así como hay un componente que no es físico en el cerebro humano, que nos otorga habilidades muy superiores a los animales, también debe haber un componente que no es físico en nuestro cerebro para potenciarnos, si queremos entender las cosas de Dios. Pero ¿cómo recibimos el Espíritu de Dios? Esto llevaría un programa completo en sí mismo. Pero permítame referirlo a dos escrituras. Los Hechos capítulo 5, versículo 32, nos dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. En Isaías 66, versículo 2, leemos, Estas son las dos primeras claves para descifrar el misterio del Apocalipsis. Las próximas generalmente son selladas hasta un periodo de tiempo específico. Segundo, solo los sabios, como lo define Dios, podrán entender. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Así como en el libro de Daniel, que fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, las profecías del tiempo del fin del Apocalipsis fueron selladas con siete sellos. La tercera clave para entender incluye conocer quién es el que puede quebrantar estos sellos y abrir el manuscrito. El título nos debe dar una pista. Algunas traducciones lo llaman, inapropiadamente, la revelación de San Juan, el teólogo. Pero esto no es correcto. El primer versículo del libro nos dice que es la revelación de Jesucristo. Esto es confirmado por lo que leemos en el capítulo 5. Al principio, nadie es encontrado que pueda abrir los siete sellos y revelar el contenido del libro. Pero finalmente uno es encontrado y es descrito como el Cordero de Dios, Jesucristo. Esta es la tercera clave para abrir el libro. Jesucristo es el revelador de sus secretos. Esto es muy importante y no debe ser minimizado. Con esto en mente, vayamos al Apocalipsis capítulo 6, donde son abiertos seis de los siete sellos. Los primeros cuatro sellos son abiertos en una rápida sucesión y son popularmente conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cuando un sello es abierto, un caballo y sus jinetes son vistos saliendo del manuscrito. Cada caballo es de distinto color y lleva consigo un significado distinto. Veamos lo que vio Juan cuando fue abierto el primer sello en Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿Qué podría significar esto? ¿Y qué relevancia tiene esto para usted? A causa de que la gente no comprende las claves que hemos visto en la primera parte de este programa, inventan todo tipo de respuestas. Usando el razonamiento humano, los eruditos generalmente concluyen que el jinete de este caballo representa a Jesucristo, o a los cristianos venciendo para Cristo. Al notar que hay un jinete en un caballo blanco más adelante en el libro del Apocalipsis, que claramente representa al regreso de Cristo, que establecerá un armonioso y glorioso reino en la tierra. Por lo tanto, se apresuran en suponer que este primer jinete debe representar a Cristo. Pero no logran ver que existen grandes diferencias entre estos dos jinetes. A este le es dada una sola corona, y tiene un arco en su mano. El Cristo que retorna en Apocalipsis 19 es visto con una filosa espada y muchas coronas. Pero lo más importante es que fallan en ver las propias palabras de Cristo al explicar el significado de este primer jinete. Hacia el fin de sus días, Jesús habló de los eventos que tomarían lugar al final de esta era. Al dejar el templo del monte en Jerusalén, sus discípulos le preguntaron lo siguiente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era? Esto se encuentra en Mateo 24, versículo 3. Jesús entonces enumeró varias señales del final de la era. ¿Y cuál fue la primer señal que dio? Notemos el versículo 4 y el 5. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya que Jesús es el que abre los sellos, debemos oírlo a Él para encontrar la respuesta. Y su primera señal del final de la era es falsa cristiandad. Muchos vendrán usando su nombre y diciendo que Jesús es el profetizado Cristo o Mesías. Pero en el proceso engañarán no a pocos, sino a muchos. El Nuevo Testamento en la Biblia da muchas advertencias acerca de falsos líderes cristianos, engañadores. Por esto debemos investigar lo que dice la gente. Nosotros le pedimos que no nos crea a nosotros, solo porque lo digamos. Crea lo que decimos porque lo puede leer en su Biblia. Note este apasionante llamado del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, en los Hechos capítulo 20, comenzando en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, estén alertas. Pablo también tuvo que enfrentarse a falsos maestros cristianos en Corinto. Y en esta cita de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, encontramos que Satanás también tiene ministros. Es importante notar que no se verían como gente impía, sino que aparecerían como justos ministros de Cristo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el caballo blanco de Apocalipsis 6 representa a la falsa cristiandad y falsos líderes que dicen ser cristianos, esperaríamos ver a los próximos tres caballos coincidiendo con las próximas tres señales de Jesús. Y en realidad es así. Aquí están los próximos tres, encontrados en Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Así que tomando las señales de Cristo en orden tenemos falsa cristiandad, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias y desastres naturales. Ya hemos visto al primer caballo y a su jinete. Ahora veamos a los otros, a ver si coinciden con estas señales. Porque si es así, esto confirmará el significado del primer caballo, el que traía el jinete con un arco en su mano para obtener victoria. Si estas otras señales coinciden, podremos saber que este caballo blanco no representa al verdadero Cristo, sino a una falsa cristiandad. Ahora continuemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El tercer sello es abierto en los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La tercera señal es hambres, al igual que el tercer caballo. Pero ¿qué hay del cuarto jinete? En los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oía la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, o sepulcro, le seguía. Vemos aquí que coinciden perfectamente. Veámoslos uno al lado del otro. Apocalipsis 6 y Mateo 24. El caballo blanco, la falsa cristiandad. El caballo bermejo, guerras y rumores de guerras. El caballo negro, hambres. Y el caballo pálido, epidemias y otros desastres mortales. Aunque reconocemos que estos cuatro problemas han estado con nosotros durante un largo tiempo, Apocalipsis revela que se incrementarán dramáticamente al acercarnos al final de la era. El galope de estos cuatro jinetes no será difícil de reconocer en el contexto del tiempo del fin, como lo revelan los enunciados de Mateo 24 y de Apocalipsis 6. Juan nos dice con respecto al cuarto jinete en el versículo 8, Y le fue dada potestad al cuarto jinete sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y en Mateo 24, justo antes de describir las primeras señales del fin de la era, Jesús nos advierte en el versículo 8, Y todo esto será principio de dolores. Así es, estos son los comienzos de los problemas de la humanidad. Lo que continúa es llamado la gran tribulación. Y aunque afectará a la humanidad completa, la Biblia explica que es primordialmente sobre los verdaderos seguidores de Cristo y los pueblos israelitas. Comencemos en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta gran prueba en los servidores de Dios es confirmada en Mateo 24. Al continuar en este capítulo, notemos el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aunque un gran tiempo de pruebas y tribulaciones vendrán sobre los verdaderos servidores de Dios, el libro del Apocalipsis también revela que algunos de los servidores de Dios serán protegidos, pero no en la forma que muchos de los que profesan ser cristianos piensan. Existe una forma de escapar, pero no será a través de la falsa doctrina de un rapto secreto. Lamentablemente, no hay suficiente tiempo para considerar este tema en este programa, pero intentaré hacerlo en otro momento. Mientras tanto, usted puede leer más acerca del tema de este apasionante libro visitando nuestro sitio web elmundodemañana.org, donde puede leer o bajar nuestra publicación El misterio del Apocalipsis. Este informativo artículo explica los eventos de los tiempos del fin que desembocan en el retorno de Jesucristo, que establecerá su reinado mundial de paz, prosperidad y armonía. Usted debe tener una Biblia a mano para confirmar lo que este artículo revela y ciertamente querrá ver por su cuenta el resultado de los eventos proféticos en los tiempos del fin, ya que el Apocalipsis predice un tiempo de paz para el futuro. Asegúrese de encontrarnos la próxima edición para descubrir lo que la Biblia revela de la era en que vivimos hoy y aprender más acerca de las buenas nuevas del mundo de mañana. Hasta la próxima, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente. de la Iglesia del Dios Viviente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!